Y nosotros seguimos acá con muchas más noticias para ustedes del mundo del entretenimiento y vayan a seguirnos en las redes sociales arroba espectáculos guión bajo jefe, arroba gabrieladelacruz1 y arroba Gaby Sierra. Gaby, ¿qué noticias nos tienes? A ver, cuéntanos. Tenemos más información en esta última parte del programa y les comentamos que nuestro compañero Ronald Sanoja pudo conversar con el fotógrafo venezolano Francisco Andara sobre su carrera profesional como fotógrafo oficial de misas y panameñas. Disfrutemos del siguiente material. En Noticias Glow hizo un espectáculo, a nosotros nos encanta destacar el talento venezolano que brilla en el exterior. Tal es el caso de un coreano, un falconiano que salió de acá de su país para representarnos a nivel mundial. Actualmente se encuentra en Panamá. Hoy está de visita acá en Venezuela y quiso pasar por nuestra planta televisiva Globovisión para contarnos sobre sus proyectos. El fotógrafo profesional y también comunicador social Francisco Andara con nosotros. Bienvenido a Noticias Glow, hizo un espectáculo. ¿Cómo estás? Todo súper bien. Muchísimas gracias por toda esa antesala. Bueno, te lo mereces. Gracias, gracias. De verdad, estoy súper contento. Tenía tiempo sin venir a mi país. Todo esto de la pandemia nos paralizó por completo. Y bueno, me alegra muchísimo venir y ver tanta buena vibra, llegar a Venezuela y ver tanto emprendedor en el área de la comunicación. Estoy súper, súper feliz de estar de vuelta. Así sea por unos días. Así es. Francisco, cuéntame por qué tomas la decisión de irte muy lejos de tu país. Ahora tienes carrera en Panamá, como lo dije anteriormente. Pero, ¿qué fue lo que te motivó a irte fuera de nuestras fronteras? Mira, podría decirte que situación de país o algo en especial y te estaría mintiendo. Yo me fui por una situación de salud. Yo tenía un sobrino que en ese momento necesitaba un apoyo. Y me fui sin dudar a buscar ese apoyo fuera de mi país. Empecé a tocar puertas totalmente desde cero. Y el día de hoy me consigo con una realidad que en su momento, por todo lo de mi sobrino, quizás me choqueó porque ya no está conmigo. Pero me ha dejado muchísimos aprendizajes todo este recorrido que he hecho en Panamá, abriendo puertas, no nada más como venezolano, sino también como emprendedor. He logrado ya tener un estudio fotográfico en Panamá. Y aparte de esto, tengo ya seis años siendo el fotógrafo de la organización Señorita Panamá. Tienes un angelito que te cuida desde el cielo y es el que hace o te ayuda, te impulsa a continuar con tus sueños. Cuéntanos sobre tus proyectos con el Señorita Panamá. Tienes ya muchísimo renombre en ese país y siendo el fotógrafo oficial de esta organización. Bueno, de verdad con Señorita Panamá se viene algo súper chévere para este año porque ya ellos tienen un formato de reality y ustedes van a poder ver todo el backstage porque también va a estar en YouTube de todo lo que va a ser el camino a conseguir a la nueva Señorita Panamá. Aparte de esto, vienen muchísimos proyectos porque como te dije, tengo la bendición de ya tener un estudio junto con Celis Roas, Jessica Camba, hicimos una excelente mancuerna, hicimos un estudio de belleza que también tiene su área de fotografía. Entonces, ahí las chicas prácticamente se hacen color con Celis, se maquillan con él y vienen y se hacen fotos conmigo. Entonces, bueno, a raíz de eso vienen muchos proyectos. Bonito, volviste a tu país, Venezuela. ¿Qué vas a estar haciendo en estos recientes días acá? ¿Qué vas a estar? Yo estoy seguro que como todo fotógrafo ya tienes algunos contactos listos, algunos modelos, mises, ¿con quién has contactado? Échanos el cuento. Mira, tengo muchísimo tiempo queriendo trabajar con mujeres bellísimas venezolanas que he sido desde hace tiempo. Andrea Romero es una que no puedo negar que estoy loco por trabajar con ella y tengo la ilusión de trabajar también con la actual Miss Venezuela Air. Sí, me encanta la chica y bueno, vamos a esperar a ver si podemos hacer algo con ella. Y bueno, vamos a ver qué otras sorpresas se dan. Pero estos pocos días necesito producir con la belleza venezolana. Bueno, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Gracias por tomarte este tiempito que acaba de bajarse el avión literal y vino acá a Noticias Globe y son espectáculos. Tus redes sociales, por favor. Mira, me puedes seguir tal cual como mi nombre, arroba Francisco Andara, por ahí me pueden tener. Y muchísimas gracias por también tomarte el tiempo y hablar un poquito de todo lo que estamos haciendo los emprendedores venezolanos para poner el nombre de nuestro país en alto. Para nosotros siempre es un placer, un gustazo tenerte acá en nuestra planta televisiva y ustedes sigan disfrutando de nuestro programa Noticias Globe y son espectáculos. Gaby, es que no solo las panameñas, porque él me hizo unas fotos increíbles, de verdad que Francisco es un muy buen fotógrafo. Esas fotos quedaron bellísimas. Así es, vayan a ver la arroba Gabriela de la Cruz 1 en mi Instagram. Yo las vi y le di like. Así es, pero Gaby, seguimos con más información, pero esta vez con buenas noticias para los fanáticos de Marc Anthony, porque el artista podría regresar a Venezuela en concierto y a continuación los detalles. La periodista Carmela Longo informó a través de su cuenta de Twitter que al cantante de origen puertorriqueño llegará a la tarima venezolana en el mes de agosto en el Poliedro de Caracas. La presentación formaría parte de la gira Paya Voitur del intérprete de Mala que comenzó en los Estados Unidos en el 2021 y continuará este año en Europa. En la red social, Longo también aseguró que el coterráneo de Anthony Ozuna está en la lista de espectáculos de este 2022. Bueno, Gaby, no va a venir Bad Bunny, pero ya sabemos que aunque sea... Yo quiero a un negrito. Oh, claro. Me encanta. Ozuna y Marc Anthony. Wow, son unos artistas increíbles y allá. Yo creo que sí van a venir. Algo me lo dice. Ojalá y esperamos esa fecha y, por supuesto, todos los detalles estarán por aquí a través de noticias de nuevo Visión Espectáculos. También tenemos que contarles que Minnie Mouse ha dado un paso histórico al cambiar su vestido por un pantalón azul marino por primera vez en casi 94 años de historia. La británica Estela McCartney ha diseñado el primer traje de pantalón para este personaje con motivo de la conmemoración del 30º aniversario de Disneyland París. El personaje que anima el parque temático comenzará a lucir su nuevo vestuario dentro de poco. Se trata de reinventar los míticos lunares de Minnie en forma de smoking azul y negro elaborado con tejidos sostenibles. Bueno, y Minnie cambió su outfit. Ahora ya no va a ser una falda, sino todo un traje. Todo un traje azul. O sea, estamos en tendencia. Así es. Así que ya saben, vayan buscando su pieza color azul. Con esto nos toca ya finalizar este programa de este jueves de noticias de Globo Visión Espectáculos. Para nosotros fue un gustazo acompañarlos durante esta media hora y recordarles nuestras redes sociales arroba espectáculos-gb, arroba Gabriela de la Cruz 1 y arroba Gaby Sierra. Nos vamos con buena música. Así es. Y es que a propósito de que podría venir, estamos escuchando a Marc Anthony. Chao, chao. Chao, chao. Para que nadie le robe el color para que nunca se vaya o sea, chao, 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 chao Gracias por ver el video.